¡Suscríbete al canal! 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 El amor está en el aire, chicas. Y chicos. ¿Esto para qué? Ah, es como un florero. Selena San Valentín. ¿Saben qué bonito esto? Me gusta. ¿Está bonito? Está súper cookie. Aesthetic. Aesthetic. Peluche y cosas. En una taza. Un peluche en una taza. Ay, qué hermoso. Miren esto. Ay, qué maravilla. Qué cosita, Dios mío. Qué precioso. Miren. Qué lindo el perrito. Tiene una carita. Se parece a mi lluvia. Prefiero el perrito que el osito. Ay, qué hermoso que esté pillito. Ya. Ah, peluches de corazón y todo. Miren qué bonito. Gigantes. ¿Cuánto valen? 10 lucas. No. No lo esperamos. Miren. 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 Ya chiquillos, acabo de llegar, son las 11 y media de la mañana, más o menos Les voy a hacer algo diferente, les voy a contar lo que me pasó en el bueno Ya les he contado otras anécdotas de esas, pero es que fue chistosa la situación Bueno, cuando estaba en el cefán adentro, en la parte que les mostré la mamografía Entonces la chica sale, sale la chica, pum, me pregunta y hace así Me dice, ¿tiene ahora para mí una mamografía? Yo le digo, sí, me dice, ¿su nombre? Abre la puerta y asoma la pura cabeza, sí, ¿su nombre? Yo le digo, mi nombre Le digo, sí, mamá Gonzaga, y le dice, ok, y cierra la puerta y hace, cierra esto, mira, hace así Y después la vuelva a gradir no dice, ¿qué hay? Me mira, dice que mirando Entonces yo supuse inmediatamente que se había dado cuenta que, bija, mejor, me seguía Antes que me dijera nada, yo me arriesgué Igual, porque me podía haber pasado como en el de Bridget Jones, ¿han visto eso? Yo le dije, sí, soy yo Y después me decía, me hubiera pasado lo de Bridget Jones El amigo de la Bridget Jones No sé si han visto eso a la La uno, cuando le dice, están sentados en el restaurante Le habla un señor, le toca el hombro Una pareja de abuelitos y le toca el hombro Y empieza a tocarle el hombro Y el loco, como había sido cantante, famosa Había tenido un hit en los años 80 Entonces le toca el hombro Y él se da vuelta y le dice, sí, soy yo Sí, no, no voy a grabar más canciones Esa nomás Y a la vuelta le dice, no, es que quería pedirle que corriera A la silla que está aplastando el abrigo De mi esposa Y yo dije, que más que me diga ¿Usted quién? Pero que fue muy chistoso Que la niña le hizo así Ya Silvana Venera, cierra la puerta y la abre inmediatamente Y se queda así, se queda así, literal Mirándome Entonces yo le dije, sí, soy yo Y me dijo ¿En serio? ¿Usted es Silvana Cocina? Y yo, sí, sí, soy yo Así que la chunté Pero bueno, no me la juego siempre así Entonces Le dije, sí Y me dijo así como No lo puedo creer Y la niña decía, sí, no lo puedo creer No lo puedo creer Está toda emocionada Súper amorosa, súper simpática Me dijo, es que yo la sigo Yo la amo Ella y otra amiga, no sé Y entonces le dije Ya, qué bueno Te lo agradezco Me dijo, espéreme aquí un momentito Ya, pues yo a los dos minutos Tres minutos Me llamó O cinco minutos Me llamó Entré Y entonces me dijo Le tengo que hacer varias preguntas Y yo dije, sí Ya, me hizo las preguntas de rigor ¿No? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿A qué edad tuvo su primer hijo? Si la han operado alguna vez De alguna mamá Lo típico, ¿no? Que te preguntan Y al final de todo Me dice Pucha, me dijo Yo soy su seguidor Y estaba muy emocionada Por favor Me dijo ¿Me puedo hacer una foto con usted? Yo le dije Pero por supuesto que sí Le dije Mejor hagámoslo el tiro Antes que me aplastéis las pechujas Qué chistoso Porque sí Porque ustedes saben Que aplastan las pobres Pero tú Y después te ponen el brazo Y te la vuelven a aplastar Y duela la cuestión Podemos decirlo Así que Pero fue una situación Chistosa en realidad Chistosa en el momento Que le dije Si soy yo Porque me imaginé Todo eso en un segundo Lo de la brita y todo Hubiese sido chistoso También que me pasara eso Pero bueno Nunca me ha pasado hasta ahora Espero que no me pase Igual me daría plancha Opa quedamos así Bueno Vamos a hacer algo diferente Para finalizar este vlog Les voy a mostrar Compré al final Varias cositas Algunas para que se lleven De mi hija escarlecita Que ya Ve que a poquitos días Nada A poquitos días Entonces les voy a mostrar Lo que compré Y lo que le voy a dar a ella Para que se lleve Compré más corazones de apio Para hacerme jugo de apio Si en este vlog Les mostré Que me estaba haciendo jugo de apio Si Me compré una de estas De Ziploc Que siempre me gusta tener Porque guardo Mayormente Guardo comida O sea Carne y eso Voy separándola Un aceite de maravilla Un aceite de maravilla Me compré este Que estaba en oferta Yo suelo comprar el chef Me gusta ese Este es 900 ml El otro era litro Pero Según yo Me equivoqué en realidad Porque según yo El chef valía 3.820 Que es el que me gusta Realmente Y este según yo Estaba a menos de 2 lucas Y cuando paso por la caja Estaba a 2.900 O sea eran como 800 pesos de diferencia Me equivoqué Y los 800 pesos Están en los 100 ml Que les faltan a estos Pero este es de maravilla O sea yo quería traer De maravilla Bueno Compré 3 de estos calditos Gourmet Que me gustan mucho Son de pollo Traje de pollo Tengo ahí uno de carne Me gustan Son ricos Se los recomiendo Los he ocupado un montón En España Ocupaba mucho Cuando vivía De este tipo de caldos Son súper ricos Son ricos Para hacer risotto Para hacer sopa Son Son sabor De caldo Porque son de pollo Con verdura Son súper ricos Yo a veces hago Cuando compro un pollo entero Con una carcasa Hago Y lo congelo Pero Para tenerlo ahí De emergencia Para hacer un risotto Son súper ricos Chiquillos Compré leche Dos leches de esta Lo que pasa es que Ayer yo fui al Toto Pero al Toto iba Una A comprar el aceite de oliva Que en el único lugar Que encuentro Este aceite de oliva Me gusta mucho Y es más económico Compré el de litro Y me dura un montón Porque el envase Es más No es de vidrio Entonces me sale más económico Vale 8 mil y tanto Y el litro En vidrio Me sale como 12 mil Entonces Fui ahí Y fui por la comida De la perrita Que siempre me encuentro ahí Y la arena de los gatos La gersílica del Toto Es la que a mí me gusta Entonces por eso fui ahí Bueno compré también leche Compré de esta En realidad no para beber leche Sino para algunas recetas Que tengo que hacer Pues traigo Bueno si se necesita beber Se bebe Yo no bebo tanta leche Compré un quesito De estos parmesanos Pero así como de emergencia Nomás Porque no me gusta mucho El queso así Prefiero Tengo todavía de Compré hace como Un mes y medio Uno Que es más caro Obviamente Porque el trozo De queso parmesano Rellano El italiano Que venden en el Jumbo Y también venden En el Totus creo Y en el Lider también Y yo lo compro Y me dura como Tres meses El trozo de queso Vale como 8 mil Pero te rinde Porque lo vas rayando En el momento Y me dura como Tres meses Entonces hago como Ese lo compré Mientras lo tengo Y lo he comprado En noviembre Y me queda un trozo así Pero ese lo compro Porque estaba en oferta Y porque A Vicente le gustan Ese tipo de queso Compré este Un paté de ternera Porque de vez en cuando Me gusta comer Una tostada Con pan Con mantequilla Y paté de ternera Porque me gusta Compré una leche Nido Nino Nino Como dicen en Brasil Porque voy a hacer una receta Inspiración brasileña Y lleva un poco de leche Nino Como dicen Así que compré Esta entera Nido Yo no tomo esta Pero la tengo ahí Porque en algunas recetas Puedo ocupar Y que se Ya Compré Una pechuga Deshuesada Porque Pretendo hacer Hoy día Como me quedó Arroz de ayer Pretendo hacer Unas milanesas Pechugas Una para mí Y una para la Bebé Para la Michelle Compré un trozo De zapallo Porque Voy a hacer Unas albóndigas De pollo Y les voy a poner Un poquito de puré De zapallo Para darle un poco Más de consistencia Y las voy a hacer Horneadas Compré Dos Pan rallado Y compré Tres bolsitas De estas Que son para Para el Basurero De la Los tres basureros De la cocina Que tengo acá Eso Me compré Una mallita De papa Pucha Esta cara La papa Pero me gusta Esta porque Tiene limpio Lavadita Eso A ver Que más Porque esto Ya se los mostré A ver Me compré Compré Para el basurero Grande Una de estas De carga pesada Me compré Cremas para batir Esta no es mi favorita Mi favorita La soprole Porque tiene Más materia grasa 35 Y esta tiene 34,6 Pero No había Su problema Así que me traje Esta La leí bien Porque el otro día Me pasó un percance Y Que me equivoqué Porque traje un pack Así Cuando voy a hacer La receta Voy a batir Me di cuenta Que era que Es más pesa No hay que hacer Ya me había equivocado Bueno Me traje Una bolsa De salmón Siempre compré Salmón A 100 porciones Preferible El salmón fresco Pero Es más caro Y aparte de eso Ahí no venden Así que En el único lugar Que encuentro Salmón fresco En el jumbo Pero compro ocasionalmente Para algunas ocasiones Pues es muy caro El trozo Y aquí bueno Vienen varios pedazos Que son chicos Pero bueno Vale como 8 mil Casi 9 mil pesos La bolsita Que no es barata Pero vienen como 4 trocitos 5 trocitos Así que bueno Y ya Un cilantro Compro uno de estos Pero para que se lleve La scarlet Una harina Y polvos Un glaseado Porque lo voy a ocupar Con la receta Tengo glaseado Pero tengo solamente De chocolate Y necesito de vainilla Bueno Y les compré Estas cuestiones Se las compré a la scarlet Para que se las lleve Para Corea Porque ustedes saben Que ella es vegetariana Y entonces Allá en Corea Le cuesta mucho Con otras cosas Vegetarianas Y como Como aquí Y le compré Esto que salió No sé si es nuevo De salsa bolognese Veggie De Maggi Le compré Creo que 4 Claro 4 Para que se haga Espagueti Y le ponga Y tenga el saborcito Y dice que se le agrega Agüita nomás Y le compré Dos de estas De base De vino No sé Por si hace charquitano Si quiere ponerle Como el saborcito Del vino Estas cuestiones Se las compro Y le compré Este De arroz Para que se quede Y esas fueron Todas mis compras Así que Nada Son las Como les dije Son como Las últimas pasaditas Voy a tomar Una taza de té Voy a comer algo Y Bueno Como vengo diciendo En los últimos videos Quiero agradecer A todas las Personitas Bellas Mis Seguidoras De corazón Así Muchas gracias A todas las que me comentan Con los emojis Que les voy dejando Eso es súper importante Para mí Porque eso significa Que ustedes ven El video completo Que se comprometen Conmigo Y con el canal Y que son Seguidoras De corazón Así que Si tú eres Parte de esta Hermosa Comunidad De Silvana Vlogs Porque hay gente Que empieza Ay esta señora Hace recetas Y métela Mételos En su vida ¿A qué le importa? Hay gente que opina Esas tonterías Como si uno No tuviera vida Aparte de la cocina Y resulta Que esa gente No se da cuenta Que está metida En un canal De vlogs Que no tiene nada Que ver con la cocina Que el canal De cocina Es solo cocina No hay nada más Que solo cocina Y este es Mi vida Que comparto Solo con las Seguidoras Y seguidores De corazón Por eso Si llegaste Hasta aquí Y estás Viendo este vlog Y lo has visto Entero conmigo Aunque sea Fuego Me no importa Déjame este Emoji Te lo dejo Por ahí Donde está Lo blanquito Para que lo puedas Distinguir Lo buscas Entre todos tus Emojis De tu teclado Y me lo dejas En el comentario Y por supuesto Te voy a responder Y un besote Se me cuidan Y nos vemos En el siguiente vlog Chao Uuuu Uuu